hola hola amigos bienvenidos al canal hoy te traen unas lindas manualidades para realizar con material reciclado para la primera idea vamos a estar utilizando plastilina polimérica recuerden que ya hemos hecho esta plastilina aquí en el canal vayan y vean el vídeo que les dejaré aquí arriba para saber cómo hacerla y vamos a estar decorando un frasco de nescafé primero voy a poner pegamento bastante pegamento en la tapa voy a regar con mi dedo y luego voy a poner la plastilina y voy a empezar a estirarla una vez que haya estirado bien la plastilina voy a recortar con una tijera el exceso que haya quedado de la plastilina y la guardamos para el siguiente paso emparejamos bien las puntitas y algo que te sirva para dar textura algún diseño yo voy a usar esto que tiene como unos cuadritos y voy a hacer a marcarlo muy bien y lo voy a dejar secar para el frasco voy a estar usando el resto de plastilina que me quedo voy a hacer más o menos con mis dedos darle forma voy a cortar una de las partes con un cúter necesito que quede totalmente plano y aquí simplemente voy a enrollar de esta forma esto va a ser la agarradera de la jarrita que estaremos haciendo voy a poner pegamento blanco también puedes usar pegamento de carpintero esa que es muy buena para pegar también y esto lo voy a estar pegando a un lado de el frasco con mucho cuidado pegamos y luego para dejarlo secar vamos a dejarlo en esta posición mientras esto seca voy a empezar a pintar primero la tapa y luego la agarradera que hicimos de la jarrita y voy a estar usando pintura acrílica de color rosado y exactamente le voy a estar dando dos capas de pintura el exceso de pintura que haya caído en el frasco lo voy a limpiar con una toallita húmeda en la tapa cuando ya esté seca voy a estar decorando con esta cinta que es en la tienda del dólar y voy a a estar pegándolo con silicón caliente vamos a ponerlo y ahora para decoración también tengo estas flores que he hecho aquí en el canal vídeos antiguos les invito a que vayan y miren esos vídeos donde hemos hecho estas hermosas rosas y lo voy a estar pegando con silicón caliente pero también puedes usar silicón frío y ya no le pondré más adorno a esta jarra la verdad es que me encantó muy bonita muy práctica muy sencilla de hacer y esto puedes colocar muchas cosas aquí adentro también puedes rellenarlo con dulce y para este mes el día de la mujer para el día de las madres es un hermoso detalle que puedes hacer para regalar y también para vender para la manualidad número 2 aquí estaremos también reciclando un frasco de mayonesa vamos a limpiarlo muy bien quitarle las etiquetas y voy a usar pintura en aerosol de color blanco y voy a estar usando colorete voy a hacer un hermoso conejito la verdad es que me gustó muchísimo como se ve muy delicado muy tierno y muy útil para hacer para decorar voy a usar pintura acrílica de color negro yo los tengo en estos marcadores pero también puedes usar líquida si tienes para la nariz estaré usando también pintura acrílica de color rosado y luego con un marcador permanente voy a hacer las pestañas y la boquita y los bigotitos ahora vamos a usar fieltro de color blanco y fieltro de color rosado voy a meterlo así para que sea más fácil y las dos orejitas me salgan del mismo tamaño y simplemente voy a recortar las blancas van a ser más grandes y las rosadas van a ser un poquito más pequeñas que las blancas vamos ahora a pegarlo con silicón caliente ponemos silicón y pegamos es importante saber que las orejitas tienen que ser del mismo tamaño del frasco que vayas a decorar si es un frasco más pequeño hacerlas o las orejitas que sean del mismo tamaño para que se vaya a ver más bonito estoy haciendo estos cortes para darle la forma a las orejitas y que se vea mucho más bonito voy a darle luz a los ojitos con pintura acrílica de color blanco también le voy a poner en los bigotes y en la nariz pegamos con silicón caliente en un lado y en el otro lado la otra orejita recortamos lo que sobra y para decorar estaré usando hilo de yute y y y y y y y y Finalmente estaré decorando con estos dos lacitos que también son de yute y combinan perfectamente con este adorno. Miren qué hermoso se ve este conejito o conejita muy linda y es súper fácil de hacer y lo podemos usar como organizador para la cocina o también como florero. Miren qué hermoso. Para la última manualidad aquí también estaré reciclando un frasco un poquito más pequeño. Este es de salsa. La tapa la dejamos a un lado y también estaré usando pintura en aerosol de color blanco. Una vez que esté seco voy a trabajar también en la carita un poquito más diferente diferente al anterior perdón y vamos a hacerlo. Ya van a ver el final creo que les va a gustar a todos. Primero vamos a trabajar en nuestra cara y estaré usando los mismos marcadores de pintura acrílica. Y ya van a ver el final. Vamos a poner la tapita y aquí estaré usando foamy de color rosado y la plancha. Voy a calentar este foamy. Vamos a calentarlo completamente todo para darle forma. Y antes de que se enfríe lo voy a poner sobre la tapa y hago un poquito de presión y mantengo mis dedos dándole forma para que enfríe y quede como una faldita. Luego ponemos silicón caliente, pegamos y con una tijera de zig zag o también una tijera regular si tienes puedes cortar y darle forma. Finalmente estaré decorando con un pedacito de hilo de yute. Voy a hacer un lindo lacito y luego con dos bolitas de madera le estaré colocando en la orilla para que caiga y se vea un lindo adorno en la tapa de este conejito. Esto lo podemos llenar de dulces y regalarlos o también podemos usarlo para guardar azúcar o lo que tú quieras colocar dentro de este frasco. Manualidades bonitas, sencillas que todos podemos hacer para regalar. Y finalmente a todas las manualidades les coloco este barniz brillante para proteger nuestro trabajo. Bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado estas manualidades. Dime cuál de las tres te gustó más. Recuerda dejar tu dedito arriba, compartir este video con dos o tres personas y cuéntame quiero saber cuál de estas tres manualidades te gustó más. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao, chao.